En las últimas horas, la Fuerza Pública realizó la captura de una persona por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y la incautación de 3.600 gramos de base de coca. En un puesto de prevención y control en el barrio centro, en procura de la seguridad y convivencia del municipio de La Esperanza, realizaron el registro a un vehículo de servicio público que cubría la ruta Aguachicabucaramanga. Al momento de realizar la verificación en el baúl del automotor, los uniformados se encontraron con una cava de icopor donde transportaban pescado y que en su interior, al ser registrada minuciosamente, observan un doble fondo con más de tres kilos y medio de base de coca envuelta en una bolsa. Mientras tropas del Batallón de Ingenieros de Combate Nº 30 de la Fuerza de Tarea Vulcano desarrollaban operaciones ofensivas mediante movimiento motorizado sobre la vía que comunican el municipio del Zulia con la Y de Astilleros, en el sector conocido como El Porvenir fueron sorprendidos por la activación de un área minada instalada por grupos armados ilegales que delinquen en la zona. En el hecho resultaron heridos dos uniformados y cinco más presentaron contusiones leves sin mayor afectación. Estos fueron evacuados de forma inmediata hacia un centro médico asistencial en la ciudad de Cúcuta, donde reciben atención especializada. El próximo domingo, 28 de agosto, Centrales Eléctricas de Norte de Santander realizará desconexión programada de 10 horas en algunos sectores de Ocaña y para otros de 15 minutos. Según informó la empresa, la desconexión se realizará desde las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde, aproximadamente por 10 horas, mientras se realiza una remodelación en la red de media tensión. Asimismo, habrán dos breves interrupciones del servicio de energía a 15 minutos aproximadamente. El primero se realizará entre las seis hasta las siete de la mañana y el segundo entre las tres a las cuatro de la tarde, también una remodelación en la red de mediana tensión. La entidad pidió comprensión a toda la comunidad que se verá afectada por esta interrupción del servicio de energía.